Mi amor ya se va, mi amor ya terminó, que sobra esta canción En mi alma hay soledad, y en mi corazón dolor, y en mi mente inspiración En mi alma hay soledad, y en mi alma hay soledad, y en mi corazón dolor, y en mi corazón dolor Y fue la verdad, que ya me olvidó, y no me dolería Y fue la verdad, que ya me olvidó, y no me dolería Pero en mi alma hay soledad, y en mi corazón dolor, y en mi corazón dolor Y fue la verdad, que junto a mi corazón dolor, y en mi corazón dolor Ella me dice que yo soy, algo más que un soñador, y que jamás ha querido Que ahorita solución No te voy a estimular Que el único partido Si es que la verdad Que ya me olvido Yo no me volvería Sé que llorarás Por nuestro amor Y no toda mentira Si es que la verdad Que ya me olvido Yo no me volvería Que lo voy a marchar Si te desnudió Y que se moría No te voy a emerged Que lo vale sollte Lo estás de Sí Lo 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 Gracias.